Hoy cuando la vi y su ternura me flechó, no hizo falta ir al cielo para ver a una estrella iluminando en cada paso, como un lucero en el ocaso, así brillas tú. Ay, si usted la viera entendería lo que pasa aquí en mi pecho, esa sonrisa que inspira a este humilde trovador, a escribir estas estrofas y escuchar por un instante a este loco corazón. Y una más, de puro sentimiento. Lo bello del amor es olvidar la realidad, como vivir en ese mundo.